¿Qué es la economía colombiana? La pregunta es, ¿es eso sostenible? ¿Eso puede perdurar? Bueno, en general todos los análisis internacionales que se están haciendo sobre Colombia son muy positivos. Tenemos evaluaciones de todo tipo, de la prensa especializada, de la banca multilateral, de las agencias calificadoras y todos esos líderes de opinión indican que Colombia va a crecer al 5% este año. Bueno, pero la gran pregunta, el gran reto es poder sostener, como usted lo dice, hacia adelante ese crecimiento. Yo creo que sí, yo creo que Colombia lo va a lograr e incluso lo puede superar. Pero no quisiera uno que toda esta buena prensa y el respaldo que estamos recibiendo internacionalmente nos hiciera dormirnos en los laureles. Nosotros tenemos que mantener la guardia muy alta pensando en todos los riesgos que hay y sobre todo enfrentando un entorno internacional que no es tan favorable. La Argentina ha entrado en suspensión de pagos, en cesación de pagos. ¿Qué tanto puede afectar eso a la economía colombiana? Bueno, no ha habido, no ha habido ningún tipo de efecto de la problemática con el pago de la deuda argentina sobre Colombia. Pues ya han pasado más de un mes desde que se interrumpieron estos pagos. Y la verdad es que los analistas y los mercados entienden perfectamente que una cosa es Argentina y otra cosa es Colombia. Colombia es un país que ha pagado siempre, puntualmente, todas sus obligaciones. Eso lo distingue. Y Colombia también es un país que al mismo tiempo busca tener un modelo muy abierto y sobre todo muy amigable hacia los inversionistas con unas reglas de juego muy estables. Entonces eso nos beneficia enormemente en estos momentos de turbulencia en los mercados internacionales. Colombia es un país seguro, es un buen refugio. Pero eso no impide que nosotros digamos también con mucha firmeza que Argentina tiene razón en sostener que la deuda soberana no puede entrar a ser un tema, digamos, que cuando hay una reestructuración y a ella se acogen la gran mayoría de los tenedores de los papeles, que eso debe ser ley para las partes y que ya debe haber un acuerdo y que no debe entrar en litigios y controversias judiciales en cortes de terceros países. Nosotros en eso hemos defendido la posición argentina. ¿Por qué a un inversionista extranjero le puede interesar Colombia? ¿Solamente por la estabilidad? Pues Colombia es la tercera economía más grande de América Latina hoy en día, después de Brasil y de México. O sea, un tamaño relevante. 48 millones de consumidores con un ingreso promedio por habitante de 8.300 dólares. Es un mercado grande. Eso lo hace muy atractivo para los inversionistas. Pero si a eso le sumamos estabilidad en las reglas de juego, un país muy abierto a la inversión extranjera y sobre todo un país que está en pleno crecimiento, el primer trimestre de este año, 2014, la economía colombiana creció 6,4%. Es la segunda de mayor crecimiento en el mundo después de la China. Entonces, es la combinación perfecta para cualquier inversionista. Un mercado grande, reglas de juego estables y una economía creciendo. Ministro, sin embargo, hay algunos datos inquietantes sobre la economía colombiana. Fíjese, hablemos de la balanza comercial, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones. En el primer semestre del año 2013, el superávit de la balanza comercial de Colombia fue de 1.812 millones de dólares. Pero en cambio, este primer semestre del año 2014, ha habido un déficit de 1.189 millones. Es decir, que ha habido una caída, una reducción de 3.000 millones de dólares. ¿No muestra eso, entonces, que la economía colombiana es frágil? Nosotros tenemos un déficit en la cuenta corriente. Digamos que eso no es nuevo. Colombia es un país que históricamente ha tenido más importaciones que exportaciones. Lo que pasa es que eso, dentro de unos rangos tolerables y permisibles, 3,5% del PIB, que lo financiamos con creces, con inversión extranjera directa. O sea, no necesitamos recurrir a crédito de corto plazo para cubrir un déficit en la cuenta corriente. El que Colombia tenga un déficit, lo que refleja es que hay una gran importación, especialmente de bienes de capitales, que es lo que permite que el país mantenga un buen ritmo de crecimiento. No nos preocupa tanto el déficit en la cuenta corriente. Insisto, está dentro de lo razonable. Ahora, claro que las exportaciones son muy importantes. Lo que queremos es que el país tenga un mayor dinamismo exportador. Por eso Colombia ha avanzado tanto en la firma de tratados de libre comercio para abrirle mercado a los productos colombianos. Y por otro lado, también enfrentamos un problema, que es la re-evaluación del peso. El dólar aquí en Colombia está muy bajo. Queremos un dólar más alto para que los exportadores colombianos sean más competitivos. Sí, pero a propósito de tratados de libre comercio, mire lo que pasa con Estados Unidos, país con el que Colombia tiene firmado hace pocos años un acuerdo de este tipo. Y vuelvo a la balanza comercial. En el primer semestre del año 2013, el superávit de la balanza comercial para Colombia con respecto a Estados Unidos fue de 2.297 millones de dólares. En cambio, en este primer semestre del 2014, hubo un déficit de 1.959 millones de dólares. Entonces, esos tratados que nos decían que iban a funcionar, no funcionan. No, entre otras cosas, porque mirar las cifras con pocos meses puede ser equivoco. Es decir, Colombia, en los primeros meses de este año, simplemente para poner un ejemplo, estamos terminando la modernización de la refinería aquí en Cartagena y tuvimos que cerrar la refinería para terminarla más rápido, para que las obras pudieran avanzar más, digamos, ágilmente. Eso implicó que tuviéramos que importar muchos más derivados de la industria petrolera. Entonces, por eso las cifras de comercio del primer trimestre están un poco distorsionadas. Pero independientemente de eso, el Tratado de Libre de Comercio ha sido bueno para Colombia, y hablo particularmente del de Estados Unidos, porque nuestras exportaciones a Estados Unidos están creciendo, sobre todo en productos que no son los commodities. Estamos exportando más manufacturas. Y eso es muy positivo porque eso es lo que genera empleo en Colombia. O sea, el balance en materia de tratados de libre comercio ha sido muy favorable. El comercio que hemos perdido con Venezuela, lo hemos recuperado con Estados Unidos. Casi el 80% de las exportaciones colombianas son de productos básicos. ¿Eso no le preocupa? Claro. Este es un país que depende muchísimo del petróleo, del carbón, del níquel, del café, de las flores. Tenemos que ir diversificando y ampliando nuestra canasta exportadora. Y la industria es fundamental. Por eso, una de las principales preocupaciones del gobierno en materia económica es el crecimiento de la industria. Estuvo cayendo durante varios años. Ahora está nuevamente creciendo. Pero, digamos que Colombia es un país con una base industrial sólida, fuerte, a la que hay que estar estimulando permanentemente. Y por eso buscamos una tasa de cambio más competitiva. Por eso, también le damos apoyo a la industria colombiana para que sea, digamos, una industria que pueda exportar a otros mercados. Ministro, el pasado 7 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión para su segundo gobierno, para sus segundos cuatro años. Y en el discurso de posesión, en el Capitolio Nacional en Bogotá, dijo que lo que él quiere para Colombia es que sea un país en paz, con equidad y educado. Además, dijo que quiere que sea el país más educado de América Latina. Quiero preguntarle, para empezar, por el asunto de la paz. Si se firma un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, llevan negociando un poco más de 20 meses en La Habana, la capital de Cuba, ¿cuánto podría crecer la economía colombiana? Pues los estimativos son muy optimistas. Entre uno y dos puntos porcentuales de crecimiento adicional por año. O sea, Colombia hoy crece al 5%. Con paz podría crecer entre el 6% y el 7%. Y esto, digamos, no lo dice un estudio o dos. Ha sido un trabajo de muchos académicos durante muchos años hacer ese cálculo. Y el dividendo, entonces, de la paz en Colombia es bastante alto. Y aprovecho para decir, los tres pilares de la estrategia del presidente Juan Manuel Santos son muy claros porque primero reflejan las grandes prioridades del país. Gobernar es tener claras las prioridades. ¿Qué es lo que estamos buscando? Una sociedad en paz, que no solo son los diálogos de La Habana, también es una serie de inversiones que se requieren en Colombia, por ejemplo, en las zonas rurales o de atención a las víctimas, para que el país realmente tenga la cohesión para lograr la paz. Dos, equidad. Colombia sigue siendo un país muy desigual, con unos niveles de inequidad muy altos. Tenemos que cerrar esas brechas. Y tres, la educación como gran herramienta para movilizar el país. Ahora, en lo que tiene que ver con la equidad, otra de las metas del gobierno del presidente Santos. Mire, el año pasado la pobreza fue del 30,6%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Es decir, que bajó un 2,1% con respecto al año anterior. El índice Gini, el que mide la igualdad, se mide de 0 a 1. 0 es la igualdad total, 1 es la mayor desigualdad. El índice Gini de Colombia es del 0,53%. ¿No se puede combatir más la desigualdad, sobre todo, más eficazmente? Para combatir la pobreza hay que generar empleo, empleo de calidad, empleo bien remunerado, y hay que saber invertir los recursos públicos, focalizándolos en los colombianos más necesitados. Esa ha sido nuestra estrategia. Entonces, hemos generado muchísimo empleo, por eso la tasa de desempleo ha bajado. Planeamos generar 2 millones y medio de empleos en los siguientes cuatro años. Eso es fundamental para reducir la pobreza en el país. Y para la desigualdad, focalizar el gasto en las actividades sociales de mayor impacto, como por ejemplo los programas de atención a los niños en la primera infancia, o la educación gratuita, en fin, programas que realmente tengan un impacto redistributivo fuerte. ¿Cuáles son las metas? Son ambiciosas. Para el año 2018, la pobreza extrema en Colombia, que hoy es del 9%, tendrá que haber bajado al 5%. El nivel de pobreza que usted menciona, total, del 30 al 25%. El desempleo, poderlo reducir al 7,5%. Vamos por un buen camino. Colombia es un buen ejemplo de la tercera vía. ¿Por qué? En la parte macroeconómica, fiscal, somos sumamente conservadores, responsables. Podríamos decir que es un modelo de centro, centro-derecha. Pero en la parte de asignación de recursos del presupuesto y cómo le cobramos impuestos a los colombianos, somos muy progresistas. Buscamos, digamos, que los impuestos los paguen más quienes tienen más capacidad y utilizamos los recursos en los sectores más necesitados de la población. Ese, podríamos decir, que es un modelo muy de centro-izquierda. Por eso nosotros hablamos de la tercera vía. Tomamos lo mejor de los dos modelos. Ministro, usted dijo hace poco que Colombia tiene unos ingresos per cápita, un ingreso por persona, de 8.300 millones de dólares. Eso está establecido. Pero usted señaló que para el año 2018, la idea es que el ingreso per cápita de cada colombiano sea de 11.200 dólares. ¿Es eso viable o usted es demasiado optimista? No, es posible. Realmente, para llegar allá, necesitamos que la economía siga creciendo al 5% por año y eso nos va a permitir, digamos, mejorar el ingreso per cápita considerablemente. No estamos aquí suponiendo, por ejemplo, que empecemos a recibir ya el dividendo de la paz. No, eso sería adicional. Pero sí estamos suponiendo que hay una iniciativa del gobierno que empieza a dar grandes resultados para el país, que son las concesiones de infraestructura de transporte. Colombia es un país muy atrasado en materia de sus carreteras, un país que se desarrolló hacia adentro, lejos de las costas. Necesitamos mejorar nuestra red vial y por eso estamos en un programa de inversiones de 25.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura de transporte del país. Eso sí nos va a dar un dividendo muy importante en materia de crecimiento económico y es lo que nos va a permitir llegar a un ingreso por habitante de 11.000 dólares. Así que para los observadores internacionales, los inversionistas que vienen del resto del mundo, Colombia es un país muy predecible, confiable y sobre todo con un claro norte. Sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestro modelo, que es un modelo que nos está dando muy buenos resultados. ¿Hay algún cálculo de cuánto dinero pierde Colombia por la corrupción? No hay un cálculo, digamos, exacto. Hay muchas estimaciones, pero no hay una cifra que uno pueda decir, esta es una cifra confiable, es una cifra, digamos, que tenga buen sustento. Pero naturalmente es un problema que está sobre la mesa, que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando. Este gobierno, hay que decirlo, el gobierno del presidente Santos, no ha tenido ningún escándalo de corrupción. Eso es completamente excepcional en la historia de Colombia. No ha habido escándalos de corrupción, pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar permanentemente en este tema a todo nivel, nacional, departamental, municipal. En el Ministerio de Hacienda tenemos una herramienta que le permite a cualquier colombiano consultar los contratos con los que se ejecuta el presupuesto nacional. Y puede ir a la minucia de cada contrato para saber exactamente con quién se contrató, a qué se comprometió ese contratista en términos de entrega de bienes y servicios y poderle hacer un seguimiento a los contratos. Es básicamente la transparencia que es parte fundamental del buen gobierno. Ministro, ¿habrá una nueva reforma tributaria? Sí, va a haber una nueva reforma tributaria. Colombia es un país que está aspirando a entrar a la OCDE. Ya tenemos un pie adentro, estamos en la recta final. Y uno de los temas en los que tenemos que nivelarnos con los estándares de los países de la OCDE es un mayor nivel de tributación. Obviamente lo queremos hacer ante todo controlando la evasión. Todavía hay muchísima evasión de impuestos en Colombia. Hay muchos capitales de colombianos que siguen con esa vieja y mala práctica de ubicarse en paraísos fiscales para evadir impuestos. Eso lo estamos acabando. Declaramos un grupo de países como paraísos fiscales. Las transacciones con esos países van a estar sujetas a muchos más controles y escrutinios e impuestos. Y con eso buscamos subir la tributación. Y por supuesto, otras formas. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema del libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Y la idea de grabar el capital como una herramienta redistributiva, eso lo estamos haciendo en Colombia y lo vamos a seguir haciendo. Ministro, en la nueva reforma tributaria, ¿se tributarán los dividendos de las compañías? Yo no quisiera decir definitivamente si sí o no. Yo creo que hay que analizar el tema de la tributación en general. El impuesto a los dividendos ha sido propuesto permanentemente por muchos académicos, abogados, en fin. Es un estándar hoy a nivel internacional. Pero en Colombia podemos sustituir el impuesto a los dividendos por un impuesto al patrimonio. Que existe y que nuestra idea es aumentarlo un poco para que los grandes capitales paguen más impuestos. Quiero tocar el último punto del discurso del presidente Santos, de las tres prioridades que marcó. La última es que Colombia sea un país educado. En el proyecto de presupuesto que presentó usted y que presentó el gobierno hace algunas semanas, por primera vez en muchos años el presupuesto de educación supera el presupuesto para enfrentar la guerra. ¿Usted cree que eso es sostenible? Sí. El país, digamos, en materia de educación tiene que aumentar su presupuesto si quiere lograr el objetivo de convertirse en el país con mejores indicadores en el año 2025, que es la meta que nos hemos impuesto en el gobierno. Tenemos mucho por hacer, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas, las pruebas PISA. Seguimos con malos puntajes. Tenemos que mejorar ahí. Eso requiere inversiones en muchos frentes, desde la primera infancia hasta la universidad. Eso va a requerir más recursos. Yo creo que lo que pasa en el 2015 es simplemente el preámbulo de lo que va a pasar en los siguientes años y es que la educación va a tener el presupuesto líder dentro del Estado colombiano. Ministro, gracias por haber estado en Club de Prensa Plus. Muchas gracias, Juan Carlos.